Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a escuchar a María Corina Machado como nunca antes la habías escuchado me llegó una información el día de hoy, me llegó un audio de María Corina Machado de verdad bastante interesante que yo quiero que tú escuches, pero antes de compartir eso quiero hablarles de que ella expresó su agradecimiento al Parlamento Español por su apoyo al pedir la veeduría de la misión de observación de la Unión Europea la líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este miércoles al Parlamento de España por pedir que se permita la observación de la Unión Europea en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela a través de su cuenta de X, la exdiputada expresó su agradecimiento a los parlamentarios de todas las fuerzas políticas de España que aprobaron por unanimidad solicitar al gobierno de Venezuela que permita la veeduría de la Unión Europea a la que el Consejo Nacional Electoral del país caribeño anuló la invitación para el envío de una misión de observación a juicio de María Corina Machado, el mundo entiende más allá de las posiciones ideológicas lo que está en juego en Venezuela el 28 de julio y que la legitimidad de este proceso requiere el despliegue de una observación internacional calificada el año pasado el gobierno venezolano y la principal coalición opositora del país caribeño la plataforma unitaria democrática firmaron una serie de acuerdos que contemplaban entre otros asuntos la observación de las misiones técnicas de la Unión Europea y de la ONU además de otros organismos internacionales el 28 de mayo el ente electoral venezolano anuló la invitación de la Unión Europea que la misma institución había emitido el 7 de marzo debido a la ratificación de sanciones por parte del bloque comunitario a miembros del gobierno y al partido oficialista así lo informó el presidente del Consejo Nacional Electoral el capo Elvis Amoroso el Consejo Nacional Electoral tomó esta decisión en el ejercicio de su soberanía y atendiendo el incalculable daño patrimonial que se ha ocasionado al pueblo por las sanciones afectando a la salud de niños y ancianos fue la excusa que dijo el presidente del ente electoral pese a que las medidas aplicadas por la Unión Europea son estrictamente personales por lo cual no afectan a empresas estatales ni a bienes públicos venezolanos que perjudiquen a la ciudadanía a su juicio sería inmoral permitir la participación de la Unión Europea conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela aunque el país sí aceptó la misión de observación del bloque comunitario en las elecciones regionales del 2021 cuando ya existían las mismas medidas aplicadas a estos altos funcionarios y a otros miembros del chavismo asimismo las sanciones estaban vigentes en el pasado mes de marzo cuando el propio Amoroso extendió la invitación para las presidenciales de julio por su parte la Unión Europea lamentó mucho esta decisión e hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para que lo reconsidere ya que el pueblo venezolano debería poder elegir a su presidente en elecciones que sean creíbles, transparentes y competitivas respaldadas por la observación internacional recuerden que aunque el compromiso fue permitir que viniese la misión de observación tanto de la Unión Europea como de la ONU a la ONU no le extendieron la invitación para enviar las misiones técnicas de observación sino para enviar observadores un laboratorio de observadores que no son críticos del proceso electoral y que no tienen conclusiones sobre el proceso hacia el público o hacia el mismo CNE sino que los resultados de las opiniones se la van a dar al presidente de la ONU al señor Guterres más nadie así que realmente hubo un cambio del acuerdo de Barbados en estos dos puntos primero sacan del juego a la misión técnica de la Unión Europea que es experta en el asunto y después sacan a los grupos técnicos de la ONU para solicitar un grupo de observadores de menos calidad y con menos funciones esto es lo primero ahora sí vamos a escuchar por qué María Corina se quitó el moño préstenle mucha atención a esto que dice María Corina y de verdad este video es para que lo compartas por todos lados porque esto que dice María Corina es interesante préstenle atención a Venezuela la vamos a liberar y quiero decir algo al día siguiente al día siguiente que Maduro salga de poder ustedes van a ver lo que va a pasar aquí por las fronteras terrestres por los aeropuertos por los puertos está lista una operación humanitaria formidable como nunca ha habido en la historia y sí van a llegar alimentos medicinas repuestos para los vehículos insumos médicos pero lo más importante es sacar al régimen del poder punto eso lo sabemos como lo hemos insistido con fuerza cómo se sacan las dictaduras las dictaduras se sostienen en la obediencia así se sostienen las tiranías cuando la sociedad dice me cansé hasta aquí no me lo calo más y además los pilares que tenía el régimen que lo apoyaba que era la complicidad internacional ya no existe el mundo democrático está todo decidió que Maduro tiene que salir el dinero ya no existe quebraron PDVSA lo repito han convertido a PDVSA en chatarra en chatarra los mercados que soportaban este régimen que le dieron financiamiento en condiciones muy favorables mucha gente hizo mucha plata en contra de que se le pagara y se importaran las comidas que se necesitaban los mercados ya todos saben que la deuda de Venezuela vale cero los acreedores 120 mil millones de dólares eso vale cero si Maduro no sale del poder y desde luego repito la fuerza armada que se le volteó también o acaso que significan estos anuncios que hacía el día de ayer sobre la marina y sobre esos acuerdos y la llegada de los cubanos es entender que ya no hay esa obediencia silente en la fuerza armada y por eso le están metiendo el terror también no hay otra opción que la fuerza la desobediencia y el desconocimiento de la dictadura quien esté dispuesto a cooperar quien esté dispuesto a convivir señores son hoy parte del sistema que combatimos no hay otra listo bien como lo escucharon señoras y señores ahí estaba María Corina Machado hablando claro hablando claro porque eso es lo que hace María Corina hablar claro lo dijo sin que le quedara pelos en la lengua lo dijo de una manera clara específica a Venezuela la vamos a liberar al día siguiente que Maduro salga del poder va a ver lo que va a pasar en Venezuela y habló de que por las fronteras terrestres por los aeropuertos por los puertos venía y estaba lista una operación humanitaria formidable como nunca ha habido en la historia van a llegar alimentos medicinas repuestos para los vehículos insumos médicos lo más importante es sacar al régimen del poder aparte de eso obviamente va a llegar nuestra familia los que se fueron del país van a llegar ella no lo dijo en ese momento pero sabemos que eso va a pasar y aclaró que las dictaduras se sostienen con la obediencia de la gente y hay muchas personas en Venezuela que ya se cansaron y dicen no me voy a calar esto más no me lo voy a calar qué pena qué pena digan lo que les dé la gana pero nosotros vamos a defender nuestro país ya el régimen está quebrado dañaron PDVSA dañaron las principales industrias del país y no tienen recursos el mercado internacional ya no quiere hacer negocios con ellos como al principio nadie confía para traer inversiones al país a riesgo de que los expropien todo esto señores y señores lo mencionó María Corina allí las deudas que tiene Venezuela que superan los 120 mil millones de dólares y la gente está cansada de esto la gente está cansada de esta miseria en la que vive uno de los países más ricos del continente y que lamentablemente lo repito no ha sabido disfrutar el ser el Dubai de América los corruptos han hecho lo que les ha dado la gana con la empresa de PDVSA con Minervent con Benalum han acabado con las industrias que nos tenían altos en muy buena estima en la cuarta república cuando éramos felices y no lo sabíamos sin embargo lo repito ella se quitó el moño y le habló claro a la gente ¿cómo lo vamos a sacar? ella lo dijo con mano fuerte ¿quiere más? ¿le dibujo muñequitos de plastilina? con mano fuerte ¿ah? hay que sacarla con mano fuerte interprete eso interprete eso bien déjame tu opinión en la cara de comentarios me encanta leerlos me encanta conocer lo que ustedes opinan si no quieren perderse ninguna de mis noticias sígueme en telegram como filósofo777 o en instagram como filósofo777 USA y si eres una persona emprendedora que no le tienes miedos a los desafíos y quieres montar tu propio negocio de tu casa aprendiendo un arte con nosotros visita autodidactamillonarios.com donde tenemos 1400 cursos para que tú aprendas un arte y lo saques adelante y comienzas a generar ingresos dale visita autodidactamillonarios.com no te vamos a disfraudar 50% de descuento en todos nuestros cursos por hoy y por pocos días así que aprovecha bendiciones y no te vamos a disfraudar